Acá tiene un menestro adentro y acá vamos a un cable inmutable que es la que trae la coche que no la tengo ahora la robina Este es el carburador Acá adentro lleva dos chicleas y dos niñitos con un precio que era que era el combustible por acá ingresa el combustible y por ahí tiene un botable acá adentro y dos chicleas se llaman un chicleo de alta y uno de baja un chicleo de baja es para que salga despacito de la moto y después un de alta es porque uno ya anda fuerte esta es una moto de cartera es un pico se usa para que tenga mayor entrada de aire esto es el cilindro esto es lo que le dice el profe que es cilindrico y tiene las aletas para disipar todo el carro que es de alumino puede ser de alumino o de fundición ok y adentro son todos los productos que tiene de alumición de escape bueno y ahí adentro son muchas cosas cosas lindas que se hacen y este es el motor y este es el motor este es el motor está bien sucio ¿no? este es el pistón este acá por ejemplo tiene un solo barro que es lo que dice el profe las motos originales las motos originales en dos tiempos traen dos barros este es el que hace que tenga fuerza el motor lo que hace que comprima para que cuando entra todo el combustible comprima y lo vuelve rápido el ping pong vuelve y acá adentro tienen el lo que se llama el cigüeñal que es que trabaja así ven y ahí así trabaja pero oye bien recto cilindrico como viene si yo lo tomo a esto acá ya ¿veis? vean como trabaja con el aro hace fuerza toma la tata uno hace fuerza este es el clavo que se mete por el fondo, por eso lo que viene en el cilindro ahí es el fin del fondo y eso hace que comprima para abajo y lo vuelva a ejecutar al pintor para arriba y cuarta, un traje ahora, esta es la misión que lleva un flap que se llama, que viene con una lamina de plástico de plástico, de fibra de carbón, normalmente entra todo por acá con el calvario y va acá así ingresa por acá y hace que haga la excursión por arriba y cuanto más combustible tiene o más, depende también de todos los autos que están trabajando va a andar más fuerte o menos la moto, entienden? no traje un escape ahora también y la tapa, normalmente en una red de carteras se la usa así con el traje plano pero hay distintas formas de hacer, tanto la tapa, el cilindro después miren, esto es el centrífugo ¿Veis como trabaja esto? acá con el embrague, el centrífugo, de tres partes se llama una bandera, pega, con fricción cuando genera la moto, anda la moto, abre, la confesión también es abre el embrague y pega en la campana y hace que, cuando el embrague va dentro de tu muerto y el embrague va fijo, va cónico y va fijo pegado entonces si yo puedo girar el embrague, puedo girar el embrague así y va girando todo el pincón, todo el momento del pincón y esto lo gira ahora, cuando uno acelera el moto, esto se abre y pega acá y de ahí empieza a girar esto y empieza a girar así gira, gira, gira y hace que gire la cadena y de ahí va a girar toda la lloreta, entienden? entonces cuando mas fuerte pega, mas patina la moto, entienden? osea que yo cuando lo hago girar, pega en el embrague así cuando acelera la moto, esto se forma en el embrague lo que voy a hacer es un conjunto ya, y esto se mantiene fijo con lo que baja dentro gira, a mayor velocidad y esto gira mucho mas rápido, verdad? y ahí gira así pero si yo tuviera el embrague acá, va a girar lo mismo pero cuando uno acelera, ya no gira ya osea ya gira todo el conjunto esto y esto se forma sólido, todo se forma sólido ya no queda el otro computador acá y acá miren, este, ve que tiene el embrague el embrague, este tiene otro embrague, cierto? otro diente y ese va, conjunto adentro, adentro son dos ejes son dos ejes que se comunican así y tienen dientes adentro también entonces cuando lo acelera forma un, como están? un punto de los ejes y empiezan a girar si yo no tendría un, cualquiera de los ejes no habría hay por ejemplo las anelitas, así y andan porque ya sabes que tiene un solo eje, este eje cruza derecho y no al piñón directamente entiendes? y eso no es como el eje que se usa, como una caja de cambio esa anelita no es como el eje que cambia de un eje, cierto entiendes? cuando ya acaba de encender que no lo tengo la encender eh... este normalmente, la voz de Cayera lleva... lleva el rotor que se llama este es un... una... una... una aurita que se llama que es para que tenga mejor... ¿cómo se llama? para que no tenga mucha fricción ¿ves? mira... si yo no tengo esto lo que pasa lo que pasa ahí se ve que funciona bien entiendo con esto vamos ver un poquito no tiene respuesta no tiene respuesta entiendes? o menos eso es a ver si funciona bueno vamos a hacer un video para grabarles que va a decir que se muestra a ver vamos a poner esto de aca aca donde? vamos a ver vamos a ver como tiene un volumen muy bajo como tiene un volumen muy bajo lo que dice aca es que se vea como funciona un motor porque prácticamente tiene 4 tierras ok?